¿Qué es la coordinación integral de personas con discapacidad? Desde la Coordinación Integral de Personas con Discapacidad queremos invitarlos a las actividades de quinoterapia que se desarrollan en los distritos de Villatuel y de Real del Padre que dan inicio ahora en el mes de febrero a partir de las 16 horas en ambos espacios en Villatuel los días son los jueves y los viernes en el predio María Felia del barrio Vasconi y en el distrito de Real del Padre son los días lunes y miércoles también a partir de las 16 horas en el predio de la parroquia San Francisco de Asís así que a todas aquellas personas con discapacidad que el doctor les recomiende la actividad deben presentarse en estos espacios con la prescripción médica para poder llevar a cabo la actividad